Música Vamos a ver muchacha, pero tú has perdido el loremus. La gente se pasa toda la vida queriendo dejar de trabajar. ¿Y ahora tú quieres volver al servicio? A mí me ha sorprendido lo mismo que a ti. Comprendanme, la vida de señorita no está hecha para una. Llevo faenando desde que no metía más de dos palmos. Por eso mismo Lolita, ¿no crees que ha llegado el momento de descansar? Más me cansa no hacer nada de nada. Que esto me parece un tostón. Ah, bueno hija, ya veo que en esta casa te aburrimos. No se lo tomen a mano, pero... Una necesita sentirse útil. Limpiar, cocinar, surcir calcetines. Al menos hasta que esté casa y tenga mi propio hogar. Yo también he tratado de hacerla entrar en razón, pero es más cerca que una mula. ¿Cómo buena hija de cabal y coques? La verdad es que a mí también me vendría bien que volviera a mi servicio. Desde que se fue, Simón no doy abasto. Tienen mujeres a limpiar y a cocinar, más no es lo mismo. Y Felipe estaría encantado de que volviera allí. Le aprecia de corazón. ¿Y qué va a decir Ramón? ¿Eh? ¿Qué va a decir? La prometida de su hijo Antoñito deseando volver a ser la criada de los Álvarez Hermoso. Arre, es que precisamente ese es el problema, doña Trini. Que ya estoy hasta el moño de ser tan solo la prometida de Antoñito. Que sigo siendo la misma de siempre. La Lolita. Sí, yo lo entiendo, Lolita, hija. Pero tienes que entender tú que tu vida ha cambiado. ¿Pero por qué? Yo quiero a Antoñito más que a mi vida. ¿Pero por qué eso significa que ya mi parecer no cuente nada de nada? ¿Por qué tengo que pedirle permiso a mi suegra hasta para estornudar? Ahora me siento más esclava que cuando era cría. No sé si tienes razón, ¿eh? A cabezota no la gana nadie. ¿Se lo has dicho ya a Antoñito? Achasco que sí. Y sin mi capricho, él está dispuesto a apoyarme en lo que haga falta. Anda, anda, ve a la cocina. Y dile a Fabiana que nos prepara un tente en pie. Que tenemos un día muy largo las tres intentando encontrar la manera de cómo vamos a convencer a Ramón. Es que es usted más buena que el arroz con leche. Uy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!